Diversas actividades se están realizando en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís con motivo a las festividades del Día de la Independencia Dominicana. Los detalles fueron ofrecidos por el dirigente de izquierda, Momón Rodríguez. Aunque esto es una traición que ya va a ser la número 27, de manera continua, exceptuando un año que no se efectuó, que fue el año pasado, pero ya en el día de ayer iniciamos con una cartelera de boxeo, con un torneo de ajedrez en el club, se está desarrollando el torneo de baloncesto, se está en la práctica de voleibol, vamos a hacer una, ya mañana habrá una simultánea de dominó, mañana tendremos ajedrez, palo en cebao, los juegos populares, los juegos de cedecín y las presentaciones de orquestas, por ejemplo, en el día de hoy, que vienen con con quemado en la noche. Bueno, se está desarrollando también un torneo de softball, todas esas actividades serán premiadas en tarifa, mañana la programación será continua, o sea, del día entero, concluyendo con una fiesta, ya concluiremos mañana a las 12 de la noche. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.